¿Qué es la Línea Laguna? Son muchos temas los que estamos abordando y preparando a futuro, que cuando lleguen cada uno de los momentos de temas que se vayan consolidando y poder venir a anunciar temas en concreto ya cerrados, pues venimos trabajando arduamente por esa revolución o reorganización y completar los estudios de la ciudad de Linares que estamos trabajando para que tenga una estrategia, para que vaya de la mano de la estrategia económica de la ciudad, porque la inversión económica es importante que llegue a una ciudad, pero que venga con estrategia y que vaya de la mano y una apoye a otra es lo que hace que multiplique, no que sume, sino que multiplique. En ese sentido, venimos en el último año actualmente con una inversión que se está ya en marcha en las diferentes fases de inversión en la ciudad de Linares, de 1.700.000 euros, con el IES Cástulo, con la colocación de elementos de protección solar tipo LAMA, proyecto en ejecución de 126.000 euros, en el IES 6.00, intervenciones, nueva autorización de ciclo formativo básico de actividad doméstica y limpieza de edificios construidos, que son 50.000, implantación de adaptación y adaptación de espacio y de dotación de equipamiento a ciclos formativos, de grado superior de elección mecánica, de maquinaria, relación de proyectos, valorado en 669.000 euros, en el IES Reyes de España, obras para dar cumplimiento a las normativas de accesibilidad y distribución de espacios, un proyecto de ejecución de 65.000 euros, en el CEIP Santana, adecuación integral de ventana y puerta, 159.000 euros, en el CEIP TETUAN, un proyecto de ejecución de adaptación y ampliación de aseos de 72.000 euros y la actuación que teníamos pendiente, que se está proyectada en el edificio A de Perito, se va a invertir en el actual edificio de Lía de Santa Ingracia para que se quede consolidado porque estamos trabajando en ese aspecto para buscar la ubicación correcta en el edificio B para que tenga las pistas deportivas, que ya eso se comentó a la ciudad hace como un año, y se va a invertir los 500.000 euros en el actual Santa Ingracia para que después quede como sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, esté totalmente equipado y esa es la idea de que en este tiempo, además, mientras en el entretanto conseguimos buscar la ubicación correcta del IES Santa Ingracia, pues que tengan su espacio mientras el curso o los cursos que queden, mientras que marchen de allí hasta que encontramos la ubicación y tengan la obra terminada, pues que esté en las mejores condiciones y después que se quede para la ciudad, que no se pierda un edificio, porque ganemos un edificio como si fuera Perito, pues que lo ganamos para la ciudad, pero perdamos el actual Santa Ingracia, que también es un edificio histórico de los más antiguos de la ciudad y su puesta en valor también entendemos que es interesante para que sea la futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas. En el CEI es Andalucía, 18.000 euros de cubierta del porche, perdón, y las obras COVID que se han hecho en todos los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, con la adecuación de entradas, patios, en fin, aseos, baños, por un valor de más de 250.000 euros. Con la suma de todos estos proyectos, decimos que está actualmente en diferentes fases de ejecución, desde relación de proyectos, ejecución directa ya de obras, licitaciones de obras, son 1.700.000 euros a la espera del gran proyecto, hoy que es la deuda pendiente de la Consejería de Educación y Deportes con la ciudad de Linares, que es la sede definitiva del IA de Santa Ingracia, que estamos trabajando, bueno, pues ya vamos trabajando para buscar la solución, la solución correcta y que adecue todo el espacio. Pues en ese sentido, satisfecho, porque seguimos trabajando, y esto es solo el principio, porque, como antes he señalado, estamos viendo las necesidades económicas, de desarrollo de empleo de la ciudad, de la formación profesional, que va a ser clave, no solo en Linares y tampoco en Jaén, sino en toda Andalucía, una formación profesional que esté adecuada al territorio, que dé respuesta a lo que Jaén necesita, a lo que Linares necesita, para que nuestros jóvenes no se vean obligados a marcharse. Y ese es el ideal. ¿Qué estrategias económicas tiene la ciudad para dotarla de la formación profesional para esa estrategia? No puede ir en disonancia, no puede haber disonancia. Y si hay un lugar donde se embellecen las disonancias, aquí, ¿no? Pues esas disonancias las vamos a armonizar, vamos a hacer una progresión, ¿no? Y vamos a ver si hacemos una bella partitura de la educación Linares, que eso vamos a tardar un tiempo en desarrollarla, pero tiene que ser siempre. La estrategia de educación siempre será con los ayuntamientos, en este caso con los ayuntamientos de la ciudad. La estrategia de educación Linares